iniciamos la jornada con esta mercedes glk 220 diesel cdi configuración bastante especial vamos entonces bueno listo entonces vamos entonces muy bien entonces este es un motor de 2200 centímetros cúbicos twin turbodiesel que aún se sigue produciendo aún sigue comercializándose con la mercedes glc la 220 de el o m651 que es un motor bastante eficiente por supuesto muestra la calidad esta glk justamente en los vídeos promocionales cuando fue lanzada incluso aquí en colombia se hizo la demostración pistas de off-road debe de bastante bastante exigencia y efectivamente el carro lo hizo con una gran eficiencia entonces es un carro que realmente es bastante interesante la tracción integral la caja 7 Tronic o 7 Tronic muy eficiente y que por supuesto es un carro que entrega el torque desde muy bajas revoluciones como se puede apreciar si ni siquiera necesidad de exigirlo lo más mínimo se puede apreciar que es un carro que entrega la potencia muy rápidamente muchas gracias gracias